Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina y nos mira sin vernos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Que viva mi Guatemala La tierra de las bellas mujeres y de la marimba Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él